No, no soy yo. Mi jefa está por aquí, a la parcita mía. Yo soy la jefa. Sí, la jefa de esta plantita. Yo estoy sembrando ahorita. La jefa viene como al mes. Me deja sola, dijo. Eduardo, hola, saludos. Lester, igual, saluditos. Raúl, saludos. Leo Méndez, igual, saluditos. Por eso, ya que el jefe no viene, hay que aprovechar un rato. Bueno, más que todo, por el trabajito que estoy haciendo, estoy ahí saludando a mis amigos. Pero, hay por ratos que no nos queda tiempo de nada. Hola, Pablo, ¿cómo está? Pero, como dice mi amigo, tengo una amiga que dice de que, cuando lo regañaba el jefe, que me encontraba con el teléfono. Le dice, con la boca estoy hablando, pero con las manos estoy trabajando. Es bueno trabajar sin jefe. Pero, como a la gente que le gusta trabajar, haya jefe o no haya jefe, siempre saque el trabajo.